de la provincia. Celebraron la dicha de que sitios como este perduren desde hace más de un siglo para el cuidado de los adultos mayores en la provincia. Y en consecuencia, con ello, la institución transforma una buena parte de sus espacios con el propósito de incorporar a nuevos abuelos que requieren permanecer aquí. Ese ha sido el principal reto en la reciente etapa de trabajo, aseguró el director del centro, Dr. Delvis Oliva de León, el que instó a su colectivo a continuar la obra de amor y sensibilidad hacia ellos. Durante el festejo se entregaron la distinción Lamarilope, el Premio de la Dignidad, también el Victoria Brú y el Enrique Barnett, otorgados por la Dirección General de Salud de Cienfuegos. De manera especial fueron agasajados Matías Sabina Ruiz, institucionalizado por más de cuatro décadas e igual tiempo, pero de trayectoria laboral, lleva Juventino Ojeda González. Es la labor que uno desempeña con el adulto mayor, donde uno aprende la vida de todos los desafíos, como ya decía, conjunto con ellos y tratar de hacer lo mismo posible un reconocimiento gracias a ellos. Es para mí, pero gracias a ellos. El principal reto fue ese, trabajar con personas que tuvieran tantas enfermedades, que estuvieran tan... que yo atiendo las salas de encamado, que son los pacientes que tienen más deterioro físico. Y nada, yo estaba acostumbrada a un consultorio a trabajar principalmente con personas más jóvenes, con niños y nada, pero todo se puede. La edificación, que en sus inicios fue un convento y de vino en hogar de ancianos hace 130 años, actualmente ejecuta un amplio proceso de inversionista para mejorar las condiciones a un centenar de residentes en el centro. Hay tres aristas fundamentales que se están interveniendo, que era la impermeabilización capital de los techos, la reparación de la carpintería, que es patrimonio y tenía que ser carpintería de madera, no podía ser sustituida por otra estructura, y lo otro es la hidrosanitaria, que también estaba muy deteriorada. Hoy hay una capacidad aprobada de 170 adultos mayores, que con la inversión, teniendo en cuenta la problemática demográfica que existe y la demanda que hay hoy en la provincia, la intención de ampliarlo a 200 capacidades, hoy cubiertas 149, pero que no hemos crecido y no hemos completado también, porque como está en el proceso inversionista, hay salas cerradas que no nos permiten, pero una vez que ya se concluyan las salas que están en el proceso inversionista, pues le dará la cobertura a la población sin fueguera de acoger un mayor grupo de adultos mayores. Para continuar así las prestaciones que distinguen a la institución desde hace más de un siglo en la asistencia a los abuelos sin fuegueros. Mayelín del Sol, Noticias U.